No estamos juntos, se acaba el mundo Pero te juro, mi amor más puro No estamos juntos, se acaba el mundo Pero te juro, mi amor más puro Quiero que sepas bien, como yo no te ven Tu brillar me hace ver mucha paz Quédate, oh, quédate, quédate, oh Quédate, quédate, oh, quédate, quédate, oh Tengo curiosidad y todavía me caeré Porque yo te quiero más de lo que vos crees Si te vuelvo a mirar me vuelvo a encender Quiero estar a tu lado, dime cómo hacer Bebé, dejas de llorar, vente conmigo, vamos a volar Quiero verte bien y verte brillar Prometo a verme nunca si no me soltas Pero hey, dime cómo hago Quiero tenerte a mi lado Amarte en el proceso Y tener para siempre tus besos Hey, dime cómo hago Quiero tenerte a mi lado Amarte en el proceso Y tener para siempre tus besos Estamos juntos Se acaba el mundo Pero te juro Mi amor más puro Estamos juntos Se acaba el mundo Pero te juro Mi amor más puro Sé que tú quieres beber Que tú quieres placer Que tú quieres joder, joder Piensa que vamos a estar fly Que tú estás con el rey Por siempre te amaré, mujer No hay todo ese mal Estamos bien high No pares más Don't stop Don't stop Todo ese mal Estamos bien high No pares más Don't stop Don't stop Quédate, quédate, quédate Baby, don't stop Quédate, quédate, quédate Baby, don't stop Estamos juntos Se acaba el mundo Pero te juro Mi amor más puro Estamos juntos Se acaba el mundo Pero te juro Mi amor más puro Estamos juntos Se acaba el mundo Pero te juro Mi amor más puro Estamos juntos Se acaba el mundo Pero te juro Mi amor más puro More to boy, more to boy Yeah Don't cry Quédate, quédate, quédate Baby, don't stop No pares más Don't stop Don't stop Quédate, quédate, quédate Baby, don't stop